Si usted tiene previsto recibir una remesa mayor a los 200 dólares o una transferencia internacional superior a los 1000, sepa que deberá llenar un formulario adicional que reporte ese movimiento de dinero. Así contempla en su artículo 52 esta nueva versión del instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República. Edwin Brand, de la firma Brand y Asociados, nos explica. Siempre han existido requerimientos de información de la UIF de manera generalizada, es decir, en cualquier momento la UIF nos podía pedir información de cualquier cliente. Ahora, en particular, si la empresa decide terminar una relación comercial debido a que en el análisis de riesgo cree que no es conveniente tener relación con un cliente, se le da una ventana de 10 días a la UIF para que ellos nos hagan un requerimiento de información antes de avisarle al cliente que la relación se va a terminar. Anteriormente, solo los bancos debían reportar transacciones cuantiosas con el objetivo de evitar el lavado de dinero. Con las nuevas disposiciones también deberán hacerlo las sociedades mercantiles, es decir, las empresas que a partir de la entrada en vigencia, además estarán obligadas a contar con un oficial de cumplimiento que se encargue de ello. Se deberán reportar las transacciones mayores a 25 mil dólares por cualquier medio y las de 10 mil dólares en adelante si son en efectivo. Debe justificarse de dónde se están proveniendo los fondos, por ejemplo, soportarlo con un contrato, con una factura, con un crédito fiscal. No obstante, sea una transferencia internacional. El instructivo también obliga a abogados, notarios, contadores y auditores a registrarse ante la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República y a enviar reportes en el caso de realizar procedimientos que superen los nuevos montos establecidos por la normativa. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González. ¡Gracias! ¡Gracias!